qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es los arcs en el vídeo anterior lo habíamos dejado en la mazmorra que nos toca ya tenemos la misión cogida pero antes de entrar quiero explicaros un par de cositas que la verdad es que le está dando vueltas y es por ejemplo nosotros tenemos ahora mismo una misión y una misión una skill nueva nosotros podemos pasar la skill a cualquier hueco que queramos por ejemplo aquí a la y lo que más me gusta es que cuando se cambia una skill la skill no entra en cooldown como pasa en muchos juegos sino que puedes utilizarla inmediatamente esta skill la verdad es que mirad lo que hace es un golpe cuerpo a cuerpo que no me gusta para nada porque además tiene un cooldown tremendo de 24 segundos 24 segundos para una skill que la verdad bueno de de daño base hace 512 puntos de daño físico y estunea durante tres segundos quizás quizás yo estoy enfocando mal las skills porque puede puede haber una como un combo vale como una macro porque aquí abajo pone tipo de ataque headshot super armor e inmunidad no sé qué es posible contra attack yo espero que cuando el juego salga en europa y esté en español podamos averiguar más cómo funcionan los personajes porque de momento no me queda nada claro o si acaso tendré que buscar a alguien que sepa más sobre el juego porque yo no sé nada y que me vaya explicando las cosas pero una cosa así tengo clara y es que los puntos de legado que están aquí abajo bueno esto es la barrita que yo tengo vale pero a ver dónde vamos a ver puntos de legado vamos a investigar un poquito porque es muy importante vale aquí esto es lo que yo quería enseñaros los puntos de legado se consiguen por por varios por varias acciones carga que hagamos o varios varios objetos que recojamos pero el más singular que es el que yo me he ido encontrando es la fruta la frutita de ésta que hay enterrada tanto las mazmorras como en como en los mapas normales nos dan puntos de legado y con los puntos de legado nuestro personaje se va haciendo mucho más fuerte porque nos van dando una en un aumento de estadísticas que pasa que si no sabemos en desde un principio sobre los puntos de legado vamos a estar bastante jodidos porque nos habremos dejado atrás muchas frutas muchos logros y demás que nos dan puntos de legado que nos pueden hacer al personaje mucho más fuerte yo me habré dejado atrás un montón de de objetos o de cosas vale que me habrían subido al personaje pero tampoco me importa porque yo voy a esperar a la versión europea voy a esperar a que esté en español bueno recemos para que esté en español aquí ha aparecido un enemigo tocho mira mira veis aquí arriba y aquí como veis están las frutitas que dan puntos de legado vamos a ir ya hacia la mazmorra en hard quedará ostias es que en hard limitaciones y eres core sesenta y cinco chapo yo tengo más aquí dan moneditas equipamiento ciento cientos ciento cientos ya ciento cinco y el que yo tengo es verde y ochenta me compensa me compensa porque ya estoy a nivel 16 y a nivel 17 nivel recomendado bueno level recomendado de jet score sesenta y cinco yo creo que sí que me va a ir bastante bien en esta en esta mazmorra porque mi jet score creo que ya va por el ciento y pico creo ciento y poco noventa y mucho y ciento y poco eh espera 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 que estoy tonto perdido que ya iba yo con la skill que no me gusta como ya he dicho menos mal que las skill no han entrado en cooldown a ver aquí que tengo que hacer a ver será matar a esta vale y reventada joder macho vámonos parando a aparecer eh menos mal que son de misión a mamarla venga ahí me quedan más me quedan siete por matar vamos a ver venga oh 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 este es duro este es duro este es duro este es duro venga muere 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 joder es que me cuesta echarlo para atrás eh joder macho han soltado muchas cositas eh muy bien tengo que ir para acá atrás a ver aquí tengo yo que recoger algo o no aquí tiene que haber algo porque me marca en el mapa como veis me marca en el mapa veis el circulito o quizás será en el siguiente porque pone uno así que aquí en este uno de aquí me habré dejado algo eh aquí está bien ya ya ha desaparecido como veis ha desaparecido aquí y me marca aquí la mazmorra es muy pequeña entonces si no me costará supongo mucho ya que la mazmorra es pequeña que no es muy extensa vamos a echar un vistazo porque hombre ya sé que no voy a revisarme todas las mazmorras que he hecho ni tampoco todos los mapas que he dejado atrás pero ya que tengo la opción de que estoy aquí voy a ver si hay alguna frutita que me pueda mejorar el legado espera aquí yo tengo recompensas más adelante cuando bueno queda poco queda poco para que salga el juego quizás un par de meses o así ¿no? septiembre octubre bueno tres mesesito ¿no? tres mesesito pues lo que haremos será ir a hostia está volado ¿eh? pues lo que haré será buscar a alguien que sepa más sobre el juego que yo y que me vaya explicando cómo se mejoran las armas como o sea todo lo que no sé que es mucho venga muérete hombre hay algo que me gusta mucho del juego hostia aquí aparece enemigo hay algo que me gusta mucho del juego y es la cantidad de enemigos que apare... hostia 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 vale vale esto ya no me gusta esto ya no me gusta hostia 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 la cantidad de enemigos que hay aquí hijos de puta hostia no 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 que lo dejan mis hijos de puta que me te... hostia me han hecho ahí bodyblood los cabrones vaya a cagar perros os vaya a cagar cabrones hostia hostia la cantidad de enemigos que me han salido ahí cabrones que casi me linchan eh bueno esto es lo que me gusta porque le da más intensidad a las mazmorras y al juego porque estas oleadas no aparecen solo en las mazmorras sino también en el mapa normal en los mapas en los mapas abiertos y... está bien lo que pasa es que como te coja desprevenido te hacen ahí un... un sandwich guapo eh ah mira aquí tengo que escalar esto me gusta mucho que haya interacción con el entorno pero joderla casi me la lían casi me la lían pero yo cuantas mirad la de cosas que tengo en el invent... bueno voy a poner aquí el inventario ¿vale? porque como aquí pongo la cámara mirad la de cosas que tengo en el inventario a ver este... me cuesta me cuesta muchísimo que el personaje tarjetee bueno tarjetee direccione el arma yo no sé yo no sé si será porque yo soy malísimo en estos juegos pero yo creo que que el puntero yo creo que el puntero no está mirad tres mil y pico de puntos de de legado me han dado ahora yo creo que el puntero bueno el cursor el puntero este del cursor no está muy acorde con con el disparo o sea con la dirección del disparo del arma que más tengo que hacer por aquí me marcan varios puntos pero no sé si me he dejado algo aquí ha sonado algo aquí atrás me será de la mazmorra ah vale esto ahora si eh a ver ahora me marca más adelante uh esto que esto que esto estos no se mueven pero seguro que tienen un rango de de veneno ahora si ahora si se ha movido bien esto joder no paran de salir enemigos hostia que estafa que estafa he puesto aquí un área que es la A he puesto aquí el área y y el misil no ha bajado el misil no ha bajado para darle vamos a ver ahora ha dado demasiado bajo ah que mal que mal que mal el problema como ya he dicho un montón de veces el problema cuando se va hacia abajo hostia 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 que esto quita vida coño el problema está en que eh como tenemos aquí la barra esta de habilidades y de bueno eh el HUD por así decirlo no la barrita esta pues es nos quita mierda ya me metí otra vez en el veneno nos quita una eh una cierta distancia de daño bueno de ataque de poder darle a los enemigos y entonces mucho más difícil cuando nosotros vamos hacia abajo ahora se ha caído hay hay una monedita ahí que la voy a coger pero sin acercarme al veneno que como veis todavía está activo hostia no 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 hijo de puta joder macho hacen unas emboscadas guapas eh si si no vas bien equipado bueno bien equipado si no vas eh con un nivel adecuado te puede te la pueden liar pero pero bien eh porque si te hacen estas emboscadas no 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 vale joder macho es que me están acorralando me están acorralando me están acorralando me están acorralando aquí vale 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 joder macho vale hostia me han dado vale aunque me lo voy a comer aunque me lo voy a comer aunque me lo voy a comer vale me ha ralentizado con el veneno eh joder puta tío vale primero la planta la planta porque entonces no me voy a poder mover vale ay ay vamos a esperar aquí que se quite el veneno este de las plantas a ver si se vale ya se ha quitado uno joder hostia venga venga ya hombre si no me ha cogido en el área tío estaba fuera del área que estafa más grande te voy a reventar eh comete esa hijo de la gran puta venga ven para acá ven a ver vale le queda 4000 de vida vamos a reventar a esto de aquí vale ya están estos reventados este por aquí a ver venga 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 joder coño muévete muévete joder macho es que tarda mucho es que tarda mucho en en enfriar la mierda esta 10 putos segundos para esquivar y es que si el tío este te hace ahí va venga toma por culo joder madre mía es que si si tu esquivas tarda 10 segundos en el en el cooldown y es que no para de ponerte áreas joder pues se hace complicado el esquivar eh a ver por aquí hay algo a ver si hay a ver si hay a ver si hay alguna armadura buffo skill que me recupere más rápido el esquivar yo supongo que si no que habrá algún stat que mejore eso saos tío los putos insectos esto eh quieto para quieto para venga ya hombre ve venga una barrida buena vale a ver cuánto eh voy ya jodido de 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 esta a ver 17 después voy a tener que romper equipamiento o vender equipamiento venga afuera vamos a recopilarlos a todos por aquí y reventada venga vale ya lo tenemos abierto y cuánto nos queda la mazmorra es pequeñita pero pero hijaputa eh porque avanzar me está costando la misma vida venga todo de golpe venga coño muérete ya joder macho avanzar es difícil eh así que lo que haré hey no 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 que ahí viene uno especial mira aquí viene uno de los cuernos hostia vaya piña me han pegado joder pero ¿quién coño me está dando? es un élite ¿no? ahí va vale la madre la madre que los parió tío lo que cuesta avanzar joder más coño más venga 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 que os voy a reventar a todos cerdos solo quedáis vosotros cuatro no joder joder macho no me quiero ni imaginar el boss no me quiero ni imaginar el boss vale vale ahí hay hay una cosita ahí va que no me quite mucha vida el veneno vale espera te voy a quitar esto porque me está jodiendo para matar ahí va ahí va bien joder macho joder con la plantita gírate para allá hombre gírate para allá para disparar muchachos madre que los parió esto es increíble esto es jodidamente increíble vamos la de cantidad de enemigos que hay en las mazmorras que está muy bien que las mazmorras sean un reto pero una mazmorra tan pequeña como esta vale ya me ha salido aquí el boss treinta treinta y mil quinientos eh tu puta madre uy 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 espera espera aquí tengo yo que matar enemigos vale aquí puedo dar la vuelta que hago en la puta madre vale bien 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 no a ver que me ha salido aquí que me ha salido aquí a que destrucción que vale un segundito hostia 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 vaya pedazo área vale 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 son áreas pero pero separadas me ha quitado me ha quitado no 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 hostia puta tío joder con el puto cooldown me cago en la hostia aquí 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 veis aquí no me tendría que dar vale son tres perfecto hostia vale le he quitado la coraza le he quitado la coraza ah mierda venga venga esto ya está hecho esto ya está hecho ya está hecho eh hay que correr un poquito venga y comete la entera venga te voy a echar a buscar los huevos cabrón toma vale me ha dado veneno me ha dado veneno hijo puta como corre el cabrón venga ahí 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 venga ahí joder con el puto cursor tío 2000 de vida 2000 de vida 2000 de vida corre ah mierda ahora 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 toma ya coño joder vale tengo que ir para allá arriba voy a ver si hay por aquí algo aquí canté mate a muchos enemigos por aquí y no he visto si hay loot a ver hay algo que no tengo que subir al nivel 17 para para poder equiparme mejores piezas de equipo se tiene algo por aquí me he dejado algo por aquí nada recuperamos vidita y por donde coño se ah por aquí uff bien otra cosita más a ver que song of return vale ah esto es para salir de la mazmorra hay que darle a a a la guitarra esta bueno a lo que a lo que hace que se que haga el personaje una un baile si a cual era para darle al baile lo tengo que tener aquí puesto abajo porque si no es que cada vez que yo vaya a encontrarlo me va a costar que it pets nada carácter hostias pues estoy jodido porque no me no me acuerdo no me acuerdo era la u no hostias cual era para cual era para la mierda hecha de salir de aquí hostia pues no me acuerdo ahora coño música oh madre mía que torpe soy que torpe soy menos mal que esto es solo una toma de contacto para cuando salga aquí el juego pues vale tengo que ir hacia aquí aquí está para el siguiente mapa que de hecho voy a activarlo ahora voy a ir hacia el portal para activarlo y así ya me lo quito encima me han pegado una hostia si me han pegado una hostia en caballo eso es vale se está acercando se está acercando un elite se está acercando un elite que lo tengo aquí está vale ya se ha ido ya se ha ido para atrás bien lo activamos esto y vamos a ir hacia la parte de abajo para recuperar bueno para cobrar nuestra recompensa la de mira la de cantidad de enemigos que hay aquí es por aquí vale para abajo y ya todo recto pues nada pues mazmorra completada está bien que vale ya se la han cargado está muy bien que las mazmorras se puedan hacer bueno que un solo jugador las pueda hacer sin mucho esfuerzo porque yo no estoy machacándome en este juego ni intentando sacar un un equipo mucho más fuerte yo estoy sobre la marcha es por aquí no si yo estoy sobre la marcha y la verdad es que me está yendo bastante bien no estoy repitiendo misiones bueno si se pueden repetir claro no estoy repitiendo mazmorras y me va bastante bien puedo hacer las mazmorras solo siempre teniendo mucho cuidado porque ya veis que en cualquier momento te la pueden liar pero bastante gorda bueno esto es ya una pequeña cinemática por así decirlo anda coño ya se le ha quitado el el murado lo quitamos y vamos allá venga hablamos con este esto de aquí todas estas cosas que son para ver el escenario desde 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 más arriba vale para para hacer una vista general de donde estamos tenéis que desbloquearlo porque eso son todos logros vale todos logros y yo me he dejado uno atrás que es un puente vale ya tengo que pasar al siguiente mapa bueno pues nada pues vamos a dejar aquí el vídeo y en el próximo pues ya estaremos en el siguiente mapa ya veremos que enemigos nos encontramos allí y este juego da para mucho porque en el vídeo anterior ya pudisteis ver la cantidad de escenarios que hay no sé si habrá una mazmorra por escenario pero si hay el mismo número de mazmorras que de escenarios incluida también las las mazmorras secretas las que son con pergaminos que son con estos pergaminos aquí por ejemplo yo le doy veis y aquí me aparece una mazmorra secreta que está por aquí no sé exactamente en qué punto de todo el mapa está esto pero pero joder la verdad es que el juego tiene bastante contenido pero mucho contenido y habrá que saber también ah mira esto es esencia de crafteo esto no sé para qué sirve no tengo ni idea será para alguna quest o algo no lo sé esto este regalo bueno vamos a abrir este vale el la caja sorpresa puedo se utiliza para incrementar la reputación pero no me deja abrirlo ah vale vale esto es para dárselo algún npc como las patatas estas vale 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 es eh si vamos a abrir este cofre a ver es no emerald saphir esto no lo voy a abrir porque de momento no sé para qué sirve y todavía me queda mirad eh comidas pociones de sobra esto es para resurre eh para la resurrección resucitar coño no me salió la palabra para resucitar y las granadas estas voy a tener que probarlas en la siguiente mazmorra porque tengo cajas que me dan como veis eh ah no aquí no aquí como veis me dan granadas y si además de nuestras skills podemos usar armas eh eh a ver eh armas independientes a nuestro personaje va a estar muy bien va a estar muy bien otra cosa innecesaria que veo es el maná por así decirlo el maná y es porque nunca nunca me he quedado sin maná ah mira aquí podemos aquí me han dado otra carta vale si te quitas mejor eh nunca me he quedado sin maná y eso que yo uso habilidades continuamente y demás lo mismo no uso mira más vida mi personaje más poderoso no sé si hay pociones de maná pero si no hay pociones de maná y el maná cuesta mucho en acabarse pues veo bastante inútil esto quizás para los personajes como los asesinos y cosas así pues si pueda bajarse la barra mucho más porque son personajes que usan continuamente habilidades pero este como es un personaje más más lento por así decirlo para mí o sea desde mi punto de vista pues quizás el maná tarde más en agotarse pues nada yo no voy a entreteneros más porque el vídeo se va a acabar aquí próximo vídeo nuevo mapa intentaré llegar hacia la mazmorra siguiente y si hay alguna mazmorra secreta pues intentaré sacarla como sea ¿vale? así que nada nos vemos en el siguiente gameplay muchas gracias por seguirme y hasta la próxima